El economista está hoy en las bolsas europeas con la inquietud que se ha extendido a todos los mercados ante una posible retirada de los estímulos por parte de la Reserva Federal, algo que posiblemente se decidirá en la próxima reunión de la FED del 18 y el 19 de junio. Mientras tanto, los inversores están pendientes de los datos macroeconómicos que nos llegan del otro lado del Atlántico, como hoy que hemos conocido las ventas minoristas que han repuntado un 0,6% en mayo, algo más de lo previsto, o las solicitudes de desempleo semanales, también en Estados Unidos, que han sido inferiores a lo que esperaban los analistas. El IBEX 35, que durante la sesión ha llegado a caer por debajo de los 8.000, finalmente ha moderado sus caídas para cerrar con un retroceso del 0,64% hasta 8.071 puntos. La peor parte es para Banco Popular, que se ha dejado más de un 4% y para Bengoa con un recorte de 3 puntos porcentuales. En el lado de las alzas IAG, que suma casi un 3%, y ArcelorMittal con un avance de un punto y medio porcentual. En el resto de Europa han cerrado en positivo el CAC 40 y el Futsi 100, pero con subidas muy tímidas de apenas el 0,10%, en cambio en negativo el DAX, con una caída de casi el 0,60% y el Eurostoxx 50, que se deja tan solo un 0,06%.